Teneron mucha ansiedad, como la verdad que ya venimos arrastrando mucha ansiedad por toda la sobrecarga laboral que estamos teniendo y por toda esta incertidumbre. La verdad que, bueno, lo dicho del ministro, más que tranquilizarnos, generaron mucha más ansiedad. Lo que hay que tener en cuenta es que no es ninguna información oficial. Por más que lo haya dicho el ministro, digo, para llevar tranquilidad a padres, a familias, a docentes, por más que lo haya dicho el propio ministro, no es información oficial. Pero bueno, claramente hay la intención de que volvamos a la escuela a mediados de julio. Pero bueno, hay que tomarlo con pinza. ¿Están dadas las condiciones, crees vos, allá por el mes de agosto, digamos, laureanos, si esto se hace oficial? No, te diría que no. La verdad que no todas las, digamos, en la provincia general, no. No, no todas las escuelas que están como en Maquena, que tenemos, la verdad que escuelas que están en condiciones, digamos, que están bien comparadas a lo que es el resto de la provincia. La verdad que no están dadas las condiciones y así mismo para la escuela de Maquena representaría un gran desafío. Porque más allá de los dichos que dijo el ministro ayer, hace un par de semanas salió un documento elaborado por el propio Ministerio de Educación, donde había, donde se elaboraron un par de sugerencias para el regreso a clases. Y claramente ninguna escuela está en condiciones de cumplirlo, porque desde el vamos te piden que haya no más de 15 chicos por aula en la escuela primaria y no más de 10 chicos por sala en el nivel inicial. Y yo la verdad que no sé si estamos en condiciones de cumplir con ese requerimiento. Además te pide un montón de otras exigencias como mantener la limpieza, digamos, cada 4 horas de las puertas, de toda la escuela. Y esto sería claramente una sobrecarga laboral para los compañeros que trabajan de auxiliares, ¿no? Sí, además difícil por una cuestión, yo decía, bueno, un aula con 30 niños que no pueden ir más de 15, el mismo grado como hace, ¿no? Es decir, 15 un día, 15 el otro, se complicaría bastante. Pero bueno, habrá que ver si esto se define así o no. Sí, es tal cual, como vos vos decís, demandaría una gran capacidad de logística y de planificación. De todas formas, digamos, lo que hay que tener en claro es que si volvemos el 15 de julio, según los dichos del ministro de ayer, volveríamos nada más que los docentes por un tiempo a la escuela, por un par de semanas, para planificar y recién en agosto estarían volviendo los chicos. Puede ser que en julio vuelvan los chicos de los grados altos, de sexto grado o de sexto año. Pero como te digo, hay mucha interdumbre. Nosotros del sindicato, bueno, todo el sindicato en general, creo, de todas las educaciones, tanto de oposición como oficialismo, coincidimos en lo que planteó ayer, digamos, que para volver primero tenemos que resolver un montón de cuestiones. Más allá de la cuestión referida a la pandemia, sino también las cuestiones que venimos arrastrando, los salariales, la reforma jubilatoria que nos afecta a los docentes. Es decir, un poco lo que dijo las declaraciones ayer de Juan Monserrat, titular de WPC, que dijo, bueno, antes de volver a clase hay cuestiones gremiales que hay que aclarar. Más allá de esto que está diciendo vos, la exigencia, me refiero a volver a clase con todo el protocolo y demás, sino también que son cuestiones gremiales, que eso va a ser otro problema también para la WPC y para el propio gobierno cuando se le plantee, ¿no? Sí, sí, la verdad que, bueno, es un universo muy complejo de cosas a resolver. Nosotros ya en julio, digamos, estaríamos cerrando el acuerdo salarial que se planteó, que se cerró en marzo, ¿no? O sea, en julio cierra esa tarpa. Y ya en agosto deberíamos estar rediscutiendo el nuevo acuerdo salarial. Y bueno, toda negociación salarial siempre, no siempre, pero digamos, muchas veces es tensa, muchas veces hay paros, hay manifestaciones, bueno, manifestaciones ahora por las condiciones sanitarias no se puede hacer, pero digamos, siempre hay tensiones. Y bueno, también está la cuestión, como si esto fuera poco, encima tenemos que arreglar el tema de la reforma jubilatoria, que nosotros estamos luchando activamente para, bueno, para que el gobernador Schiaretti vuelva atrás. Incluso hubo, ya se hizo una presentación de los gremios de Córdoba en la justicia para que se pueda dar vuelta atrás esta reforma. ¿Y es posible esto, Laureano, o no? Sí, es relativo. Yo la verdad que ahí, digamos, eso va a ir, en definitiva, posiblemente termine cayendo en la Corte Suprema, digamos, de la provincia de Córdoba, en el máximo escalón judicial de la provincia de Córdoba. Y a ellos la verdad que no se habría que decirte. No sé cuál sería el criterio que manejará la justicia. Lo que te puedo decir es que ya hasta ahora ha habido una cautelar donde se está protegiendo a los empleados que han hecho demandas, ¿no? Que han hecho... Esto no es nada definitivo, pero digamos, hay una cautelar que impide la aplicación de algún artículo de esta reforma. ¿Qué significa esto? Que ya la lucha judicial, la lucha en la justicia, ya está vigente y hay que esperar a ver qué sucede a cada unos meses cuando se resuelve. Sí, porque además no solamente va a ser el gremio docente el que va a plantear esto, sino también el gremio de empleos públicos, los bancos y demás, ¿no? Totalmente, totalmente. Hay una presentación conjunta de los diferentes sindicatos y si bien a los docentes nos afectan de una forma particular, también lo hace con todos los sindicatos y los judiciales también, particularmente también son muy perjudicados.